Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSA22, hoy les traigo con ustedes Laura Goso, Bruno Zambrano y Potro planean un beso de tres, vamos a comenzar Pues empezamos con que la casa estaba como muy aburrida después de la última gala que acabamos de ver, o sea el día de ayer Y pues estuvieron platicando y se fueron armando como allí algo amoroso Pero por qué digo esto, ya que como vimos estaban platicando prácticamente de la juventud Y de que los besos y ahora reaccionó más que nada Laura preguntando que qué serían los besos de tres Donde Brenda le dio mucha risa y le dijo a Potro, ¿y por qué no nos hacemos un beso de tres? O sea, Brenda, Potro y Laura, que al final de cuentas también Laura volvió a hacer la pregunta ¿Pero qué es un beso de tres? Y le dijo, pues sería un beso entre los otros tres y él hizo un beso de tres Donde Laura le dio mucha risa porque al final de cuentas sabemos que Laura fue un poco mayor más que Brenda Zambrano y Potro Y haciéndole mucha risa porque dijo que sí daría un beso de tres con Brenda Zambrano y Potro Ya que no le caería muy mal a eso, donde toda la casa reaccionó con una risa muy grande Y muy emocionados por todo lo que está pasando en la casa Y más que Laura es muy abierta a estos temas Así que al final de cuentas sí aceptaría un beso de tres con los ex integrantes de Acapulco Short Pero no sé, ¿qué les pareció? Ya saben, suscríbanse, compartan y denle demasiados likes